El curso de Derecho Administrativo Sancionador impartido por Legalité me ayudó a identificar los principios generales de la materia. Muchas veces el derecho positivo se contradice con la doctrina. Aquí en el curso aprendí su aplicabilidad y estos fundamentos teóricos. En mi trabajo sancionamos la permanencia irregular de las personas en el régimen especial de Galápagos. Por mandato constitucional, la provincia restringe el derecho a la movilidad. Para preservar el medio ambiente. Muchas veces las leyes o el derecho positivo es insuficiente para poder sancionar todas las conductas de las personas. Sin embargo, en el curso aprendimos de doctrina, de principios generales, cómo poder sancionar estas conductas. Si quieres aprender cómo funciona la potestad sancionadora del Estado y cómo aplicarla, te invito a que participes en el curso de Derecho Sancionador de Legalité. ¡Bien subió! ¡Bien subió! ¡Bien subió!